¿Quién eres? Soy Morg. Y tú, quienquiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. Mientes. Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Fantasía es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía, entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. ¿Quién eres en realidad? Soy el servidor... ...del poder que surge tras la nada. Me encargaron eliminar al único que podía haberla detenido. Pero perdí su rastro en el pantano de la tristeza. Se llama... Atreyu. Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. ¡Ven por mí, Mork! ¡Yo soy Atreyu! ¡Yo soy Atreyu! ¡Yo soy Atreyu! ¡Yo soy Atreyu! ¡Yo soy Atreyu!